¡Ey, amiga! ¿Qué tal? ¿Viste? Nicaragua es un hervidero en todas las portadas, todos los días. Políticos, empresarios, periodistas detenidos, todo el mundo hablando de dictadura, de traición a la revolución. A ver, es importante no excederse con los términos, porque si no, al final las palabras pierden sentido y todo empieza a dar igual. Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, ganó elecciones cuatro veces. Sí, sí, todas las elecciones que quieras, pero desde el 2 de junio el sandinismo detuvo 21 personas, entre ellas cinco aspirantes a presidente, ocho líderes políticos opositores, dos empresarios, la misma Cristiana Chamorro detenida, la que dicen que le podría ganar la presidencia a Ortega. Cierto, y los problemas en el país no son nuevos, pero ¿por qué no hablamos más de Cristiana Chamorro y de la fundación que dirigía? Ahí creo que hay un tema muy interesante que explica muchas cosas. Sí, hasta donde sé, la fundó su mamá, Violeta Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua entre el 90 y el 96 para promover la libertad de expresión. Exacto, es justamente lo que dicen los folletos, pero la fundación Chamorro tuvo un vínculo muy estrecho con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, la USAID. Ahora, no sé qué entiendes tú como desarrollo, pero la misma USAID que nació cambios de líderes en muchos países alrededor del planeta. A ver, por otro lado, meterlos en la cárcel tampoco es un desarrollo para nadie, mucho menos para la democracia. La USAID canalizó muchísimo dinero para la fundación Chamorro en el año 2018. O sea, uno de sus principales beneficiarios fue un medio opositor que se llama 100% Noticias, cuyo director, un tal Miguel Mora, en 2018 quería una invasión militar estadounidense en su propio país para derrocar a Ortega. Escucha. En vez de que los Estados Unidos den arma o hagan como lo de la contra, que venga y haga una operación tipo Noriega. Sí, sí, el mismo Mora dijo durante las protestas que Ortega supuestamente ya se había rendido, que estaba huyendo del país y amenazó directamente a los que apoyaban al Frente Sandinista diciendo que tenían que exiliarse y sufrir una persecución legal. Se rindió, ya buscó la protección para él y su familia, únicamente, los demás no, los demás van presos. Este lindo desempeño periodístico le valió a Mora un año después un premio de la ONG norteamericana, el Comité para la Protección de los Periodistas y de paso una reunión privada con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Sí, sí, claro. Eso pasó en el 2018 junto con al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, 100.000 exiliados. Todo esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a ver, Vicky, ¿quién organizó estos disturbios? Es terrible y es cierto que la responsabilidad de controlar este tipo de cosas al final es del gobierno, pero no puedes negar que los de siempre se aprovecharon de la situación y los organismos internacionales salieron a pedir elecciones adelantadas y al final salió Ortega para pedir respeto por la autodeterminación de los pueblos. Sí, además de eso, ¿cuánto hizo? Salieron varias leyes para intentar evitar una situación similar en el futuro. La ley del terrorismo, una amnistía para archivar los casos de los detenidos en las protestas, la de ciberdelitos que condenan noticias falsas y la ley de agentes extranjeros que le da el poder al gobierno para controlar a las personas y a los organismos que reciben financiamiento internacional en Nicaragua. Ahí cierra la fundación Chamorro y Cristiana se perfila cada vez más como una candidata a disputar poder. Y el cierre de esta fundación no significa que Estados Unidos no encontrará otras organizaciones similares para invertir en ellas. Sí, ella con el prestigio del nombre de la madre, la alianza entre partidos, las encuestas de su lado. El 2 de junio confirmó que iba a ser precandidata presidencial. La arrestaron un par de días después por presunto lavado de dinero. La verdad que el timing no es una cosa que caracteriza a los andinistas y mucho menos cuando los sondeos dicen que la aprobación de Ortega no llega al 20%. Aquí te dejo sus declaraciones públicas sobre estos opositores detenidos. No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Ya como sea, las elecciones son en cinco meses y ya hay 59 países que expresaron su preocupación por lo que está pasando en Nicaragua, sumada a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuanto más cerca las elecciones, más preocupados van a estar. Hasta el gobierno colombiano está preocupado, como si no tuviera de qué preocuparse en su propio país. Bueno, no los he visto hablar ni del crecimiento económico, de la duplicación de la inversión extranjera directa, los indicios de estabilidad fiscal, la baja en los niveles de endeudamiento público. O sea, eso lo deberían decir en privado, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Que tienen logros en la gestión? Ok, podemos incluso destacar que la violencia bajó, si querés. Pero yo te hablo de ciertos derechos y libertades que no se respetan. Yo no digo que eso esté bien. Yo digo que los malos no son solamente los que ellos señalan. Aquí hay malos por todos lados. Desconfía cuando el malo es uno solo en política internacional. Las protestas son cada vez más violentas, el fantasma del fraude se empieza a instalar. La verdad que dejar de confiar en los procesos electorales no parece ser el camino. Es una trampa muy difícil de saltar. Y lo peor, amiga, es que esta película ya la hemos visto varias veces y es de las de miedo. Venga, te dejo un beso.